Bueno, aquí estamos presenciando lo que viene siendo el simulacro de terremoto, de sismo aquí en la Ciudad de México. Estamos escuchando las alarmas, las alarmas sísmicas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, vamos a evacuar esta, bueno, van a evacuar este edificio, este inmueble, lo que viene siendo la Secretaría Federal de Transportes. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí no creo que va a pasar mucho, simplemente es un simulacro donde nos encontramos en este momento y, bueno, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué pasa y aquí nosotros continuamos. Lo estamos escuchando aquí. Yo no escuché que sonara en este aparato, en estos teléfonos, como habían dicho que iba a venir un sonido acerca de lo que es el, la alarma sísmica, no hubo como tal, entonces no sé qué va a pasar, no sé qué hayan hecho, pero aquí estamos en este edificio de la Secretaría Federal de Transportes Federales. En este punto, Calza a las Bombas, Canal de Miramontes, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Bueno, la evacuación, como ya sabemos, ya estuvimos anteriormente, el año pasado, el año antepasado, donde, ¿qué creen? Después de que pasó todo esto, se nos vino el temblor. ¿Lo recuerdan? Yo sí lo recuerdo y todos ustedes también lo recordamos, minutos después, cinco o diez minutos después, se vino el temblor, el terremoto. Bueno, estamos aquí en este punto donde está la Policía Federal, está el Ejército, está este, pues varias, la Fuerza Pública, obviamente la Secretaría de Seguridad Pública, este, y bueno, principalmente, creo que ya me hice bolas por ahí, en mi información, pero bueno, aquí seguimos en este punto, y esperemos que no va a pasar lo de la vez pasada, el año pasado, donde ocurrió, después del simulacro ya se vino el temblor, minutos después, sí, lo estuvimos viendo, esperamos que no pase eso, y bueno, Charlie Ortiz 08 aquí, este, compartiendo este video, donde estamos viendo que la gente sale muy pasivamente, bueno, junto, esperemos que solamente sea eso.